Ahí estamos. Encibeles, encibeles. Todo lo que ocurre, todo lo bueno que ocurre en el duro camino, en este caso el duro camino a Sevilla, es gracias a la ofenda que le hacemos aquí a la diosa Cibeles. Así que yo me pongo en tus manos, diosa. Me pongo en tus manos porque el día 6 de mayo hay otra final que el Real Madrid va a ganar por ti, diosa Cibeles, va a ganar por ti, allí estaremos. Y aquí te traeremos la Copa del Rey. Otras veces te hemos traído la Champions, te prometimos que te íbamos a traer la Champions y te la trajimos desde Cardiff, desde París, desde Milán, desde Lisboa. Y ahora te traeremos la Copa del Rey desde Sevilla. Gracias, diosa, porque tú estás con nosotros en el duro camino a Sevilla. ¡Te queremos a la Madrid! Digamos también, suerte es Asuna. ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Asuna! ¡Vamos, Asuna! ¡Vamos, Asuna! Nos vemos próximamente, quién va a salir desde Pamplona para vivir la final. Pronto, desde Pamplona, nos diremos quién va a salir para vivir también el duro camino a Sevilla. ¡Ahora, dos! ¡Eh, claro!